Música Culpa, lo siento, no tengo la culpa Que no me ve lo suficiente, yo soy exigente Y los nenes te asustan Pero primero es que seas soltero Con cerebro sería el dos Que este bueno va de tercero Y después se tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando te lo cuente yo No, no, no lo dejo ir aquí Y así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo, mira que no Y yo no lo suelto, no Que si me tengo una luna, no Y sé que ya da yo zona, no Yo duro sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Yo hago lo que quiero, si me da la gana No, no es con Romeo De fin de semana Que merenda, las estrellas se llevan al cielo Las promesas balsas se las llevan yendo Que vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Sigo que no es porque lo quiero Pero al indicado no le pongo un perro Que vuela, que vuela, que se perdió Si hay un culpable, esa no soy yo Sigo que no es porque lo quiero Pero al indicado Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo cuente yo No, no, no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No, 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 no Que si me tengo una luma No, no, no Que si me marco, que no suena No, no, no Yo duro sola en mi cama Y no me preocupa mi mala fama Lo primero es que sea soltero Con cerebro sería el dos Que esté bueno Vale el tercero Y de paso tenga buen amor Así, sí, sí lo quiero para mí Y cuando me lo encuentre yo No, 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 no lo dejo Mira que no, yo no lo suelto No